De la cerveza motivada Escúchala Cumbia Sabor Súlteme de con agua Escúchala Quiere así Yo quiero que mi banda se motive Que mi banda baile y goce Con el grito El grito de guerra, papá Que baile mi comadre, mi comadre, Jacqueline Y toda la familia poderosa de Texcoco Espero que se escuche El grito de guerra, papá Al estilo Adelante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Huepa! 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 Que baile mi comadre, Jacqueline Que baile mi comadre, Jacqueline Siempre con papá Fato Piderismo El sabor Estúdala papá Estúdala su abrazo Mucha tiene fama grandeza Pero eso de nosotros no nos interesa papá Que baile el chavito, el chavito, el chavito Y tus amores Llegaron sus princesas y señor Tuya luchinita Esta noche ya presenta con famosa niña sin amor La familia poderosa de todo corazón Sabon Un poco de chiquis 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 La que la moda es esa Como dice papi Ese dúo del sabor Alejandro Ramos Un poco de chiquis Un poco de chiquis Un poco de chiquis Suéltame el ritmo Tiene en mi respaldo Tienes más alegría Familia poderosa Suéltate por vida Tiene en mi respaldo Tienes más alegría Familia poderosa Suéltate por vida Puro contagio Puro contagio Puro contagio Puro contagio ¡Puro contagio! Sabon Fue un poco de chiquis La voz del chuponcito, chuponcito A cabrón, cabrón, cabrón El más, el más, el más El más, el más Ay chavito Este tema es la mejor organización Y los sin barrio El papuza y el mambozo de B El sabeduría es único y el Con sabeduría Este tema es para carpinteros unidos Para el Vicky y el Cachigo Michoeladas en Perú Oye, siempre contigo famoso El papuza Estuda Cucumia Pueden tener una banda porque no la pude hacer Tendrá que me mandan desde a conocer Organización 13 Viene para esos Paragmas Y se da calle de manas chiquillobas Contigo famoso Y ahora sí Porque diga lo que diga Hable lo que hable Publique lo que publique Ladre Ladre perros Porque llegó, papá Y toda la familia poderosa Con el grito El grito de guerra, papá Tiro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Hueva! 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 Una peli, una rosa Un ser humano de ser más famosa Niños locos Un ser martínez de Cachico Siempre seguiremos apoyando al mejor ¿Con quién? ¡Hueva! 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 Escúchale a mis niños sin amor Niños sin amor Cómo se motivan esos niños, niños, niños sin amor Con el estuño De toda la familia poderosa, papá Simplemente El famoso macho y su mozo pop La organización novatos Que bailen esos niños sin amor El Chacho, el Chucky El simple y el fredote Para el burra, para el macho, para el pelón Lucila y el cachumba Ese Uva El mundo del famoso balón Se va con quién Fan, 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 fan Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV! No olvides suscribirte y activar las notificaciones 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 No olvides suscribirte y activar las notificaciones